Buen día a tothom, bienvenidos y bienvenidas a todos los que estéis aquí. Bienvenidos y bienvenidas a todos los que estáis aquí en el Espacio Volvención y a las personas que nos seguís en línea. Y también a los ponentes, a Gabriel Alfrancés y por supuesto también a Carlos García. Hoy es la cuarta edición del Espacio Confluencias y hablaremos del espacio urbano, el territorio y los museos. Nuevas miradas sobre el espacio público. Porque vemos que las políticas públicas locales, las reflexiones sobre la humanización de la ciudad y la función de los espacios públicos como entornos para la convivencia se ha convertido en una cuestión relevante. Los equipamientos culturales pueden desarrollar un papel muy importante, tanto en el despliegue de múltiples funciones y el establecimiento de relaciones distintas con la ciudadanía, como en la facilitación de territorios más fluidos y menos fragmentados y a favorecer la creación de espacios urbanos, más habitables, amables y humanos. ¿Cuál tiene que ser el papel de los museos en estas políticas urbanas y en el proceso de reflexión sobre la humanización de los espacios? ¿Cuáles aportaciones pueden hacer como espacios públicos de interacción y de convivencia para incentivar estos nuevos usos y también fomentar los modelos de urbanismo más inclusivos? ¿Qué papeles pueden desarrollar en los procesos de transformación de las ciudades y en la interpretación del territorio y del paisaje urbano? ¿Cómo pueden participar en el rescate de patrimonios olvidados y memorias ocultas que han quedado sepultadas por visiones urbanísticas poco sensibles? En esta cuarta edición hablaremos y plantearemos todas estas cuestiones con Francesc Muñoz, que es profesor de geografía urbana y director del Observatorio de la Urbanización de la Universidad Autónoma de Barcelona, con Gabriela Navas, arquitecto y doctora en Antropología Social, y con Carlas García, director del Museo del Tern en Manlleu, que conducirá el diálogo y el debate con los asistentes. Antes de empezar, sin embargo, me gustaría comentarles algunas cuestiones técnicas. Para las personas que nos sigan en línea a través de la plataforma Zoom, os pedimos que para una mejor identificación pongáis claramente vuestro nombre en la institución a la que pertenecéis. También disponemos de traducción simultánea al castellano. ¿Disponemos de interpretación simultánea al castellano? El desarrollo de la sesión será de la siguiente manera. Habrá dos ponencias de 30 minutos cada una. Haremos una pausa de café. Bueno, café, nosotros aquí, cada quien en su casa o en el lugar en el que nos sigan. Y a continuación haremos un diálogo, debate entre los ponentes moderados por Carlas García con un turno abierto de palabras. En lo que se refiere a este turno abierto de palabras y las preguntas que puedan tener y que quieran formular a los ponentes, para las personas que nos sigan aquí de manera presencial, las podrán hacer con un micrófono que tenemos en la sala. Y será, se plantearán en la segunda parte para las personas que nos sigan en línea. Las podrán plantear a lo largo de toda la sesión a través del apartado Preguntas y Respuestas. Porque dejaremos el espacio del chat para cuestiones técnicas únicamente. Y bueno, con esto doy paso al señor Muñoz con su ponencia Equipamientos Culturales como Catilizadores de la Ciudad Humana. Estrategias narrativas desde el espacio público. Frances Muñoz es doctor en geografía, profesor de geografía urbana y director del Observatorio de la Urbanización de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha recibido galardones como el premio a la Mejor Tesis Doctoral en Atención a los Valores Humanos en Ingeniería, Cátedra Victoriano Muñoz Ops de la OPC en 2004. También el premio Buena Plata en 2014, Premio Especial de Patrimonio, como comisario de la exposición La Fábrica de la Luz sobre la central térmica de San Adrián del Besós. También ha publicado libros como Urban Habitación, Paisajes Comunes, Lugares Globales. Ha sido comisario de muestras como la exposición conmemorativa de los 30 años de los ayuntamientos democráticos, Local Local la Ciudad Sabe, y la exposición Arquitecturas de Agua con la Fundación Mies Van der Rohe. Y también ha sido jurado de premios internacionales de prestigio como el Rey Jaime I, el Rey City to City y el Festival de Instalaciones Eléctricas Urbanas Jun Barcelona Poblano. Ha sido profesor en distintas universidades internacionales, donde imparte seminarios regularmente y dirige la colección de libros Palabra y Paisaje. Muchas gracias, Francesc. Y te doy la bienvenida. Y te cedo la palabra. Gracias, gracias. Bien, buenos días. Tenemos una presentación que me imagino que puedo controlar desde aquí. Es un gran placer estar con todos vosotros. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Agradecido a la organización por esta oportunidad de compartir con vosotros unos detalles sobre temas que creo que son fundamentales para el siglo XXI, el papel de los museos, el papel de la cultura, el papel que debe desempeñar el espacio público en la estructura contemporánea. Son temas que acostumbro a explicar en sesiones más largas. Y he preparado una sesión que introduce de una manera sintética algunas de estas ideas y hipótesis. Y que espero desarrollar en la media hora que se me ha concedido. Porque creo que es importante que tengamos tiempo para dialogar posteriormente. Lo más importante, diría yo, como punto de partida es pensar que, bueno, no es nada nuevo. Vivimos un momento histórico de una urgente aceleración. El proceso de digitalización y otros fenómenos nos impulsan a vivir cada vez de manera más rápida. Y esto es una, existen muchas, pero es una de las explicaciones que nos determina a pensar que los museos, que la cultura, son más importantes que nunca, en palabras claras. Mientras más rápido vivimos, más nos interesa el patrimonio. Y en parte, esto tiene que ver con el proceso de generación de patrimonios en plural, que hemos desarrollado en los últimos años. Yo trabajo mucho temas de patrimonio ordinario, de paisaje ordinario, de patrimonios emergentes, sobre la base de este patrimonio y este paisaje de vida cotidiana. Y hace 20 años, bueno, planteé este tema en conferencias. Bueno, no me atreví a hacerlo y ahora sí. Hablamos del patrimonio, es una ciudad de lo que entendemos que es patrimonio. Y todo esto es importante si queremos hablar de esta ciudad humana, de esta humanización de las ciudades. Por lo tanto, he señalado en este párrafo, que es una parte del texto de presentación del seminario. Algunas palabras en marrón, la humanización de las ciudades, los espacios públicos como entornos de convivencia. Y aquí yo creo que es importante la diferenciación entre espacio público y espacio colectivo. A mí me interesan los espacios públicos que también son colectivos a la vez. Y los museos, para mí, y luego tendremos ocasión de hablar sobre esto, son espacios públicos. Son un nuevo tipo, un nuevo formato de espacio público colectivo. Y para explicar esto claramente, todos sabemos que vivimos rodeados de espacios públicos. En los lugares que vivimos hay muchos espacios públicos. Solamente algunos de ellos acogen verdaderamente usos colectivos. ¿Qué es lo que hace un espacio público? ¿Qué es lo que hace que sea un espacio público colectivo? Porque no todos lo son. Pues bien, yo creo que aquí está realmente el kit de la cuestión de la conversación y de la discusión. Cuando hablamos de museos, hablamos de equipos. Los equipamientos culturales es una de las maneras que hemos desarrollado históricamente para reapropiarnos de las plusvalías colectivas generadas entre todos y todas en la ciudad. Y que, bueno, siempre existen fuerzas que intentan privatizarlas. El urbanismo, a partir de la defensa del equipamiento, es una de las herramientas que tenemos para reapropiarnos de esas plusvalías y que incidan en bienes públicos colectivos, que se repartan como bienes públicos colectivos. Yo defiendo mucho la existencia de museos, pero museos que tienen que ser contemporáneos con el momento en que vivimos. De la misma manera que los museos en el siglo XIX constituyen colecciones y muestran lo desconocido, sería ingenuo pensar que este es el papel que deben desempeñar los modelos actualmente en la era de Internet y de la inteligencia artificial. En la era en la que estamos sobreexpuestos a información, los museos no deben ser, y esto lo desarrollaré después, no deben ser tanto lugares de respuestas. Yo encuentro la respuesta dada, sino un lugar para formular preguntas. Y si se me permite formular, plantear preguntas nuevas, preguntas que forman parte del debate, que caracteriza a la sociedad actual, que caracteriza el momento del siglo XXI en que vivimos. Si tuviese las cuatro horas que normalmente dedico a estas cuestiones, a estas intervenciones, en mis cursos de doctorado, etc., yo desarrollaría todo lo que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Estos seis puntos. Es muy interesante la ciudad humana en comparación a la ciudad hostil. La ciudad se convierte en algo hostil para grupos de actuación, en concreto la gente mayor. Siempre le digo a mis estudiantes, que son jóvenes, guapos y fuertes, que vayan a un semáforo. Y si una persona mayor tiene tiempo de cruzar o no, entonces se dan cuenta de que no todo el mundo tiene sus condiciones de accesibilidad a la ciudad. Y por lo tanto la ciudad se convierte en algo hostil para la gente mayor. Ser gente hostil para la gente pequeña, los espacios públicos, los chiquiparks y los intergardes. Todas estas palabras para justificar que los niños ya no juegan en la calle. Porque seguramente tenemos demasiados coches y como padres y madres nos preocupamos. Por lo tanto la ciudad es hostil para la gente mayor y para los niños. La ciudad es hostil para la gente pobre. Por lo tanto la ciudad humana es todo lo contrario. Y este es el primer punto. El primer punto, bueno, rellenaría los 20 minutos que me quedan. Y cuando nosotros hablamos de espacio público, de espacio público colectivo, no podemos quedarnos en aquella imagen fija. Ciertamente a veces, cuando ves algunos proyectos de espacio público, parecería que los arquitectos que lo han realizado todavía piensan que los niños van vestidos de marinerito, dándole con un palo a una rueda y que las madres van con pabelas y parasoles. Los espacios públicos cambian porque la sociedad muta y la sociedad muta porque nosotros cambiamos. Los espacios públicos son un gran espejo de cómo la sociedad evoluciona y por lo tanto los espacios públicos del siglo XXI representan una pregunta. ¿Cómo queremos que sea? ¿Cómo queremos que no sea el espacio público? Porque yo por lo menos lo tengo muy claro. No quisiera que fuesen espacios de seguridad. No quisiera que fuesen espacios, no solamente de seguridad, quisiera que fuesen espacios de urbanismo preventivo, no quisiera que fuesen espacios aburridos, predecibles, donde siempre ocurre lo mismo. Quisiera que fuesen espacios de sorpresa, de innovación, de creatividad, espacios de, por lo tanto, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de cultura y muchos de vosotros trabajáis en ese sector y por lo tanto trabajamos en la innovación, la creatividad. Por lo tanto, los espacios públicos han cambiado y tenemos que ser capaces de reconocer que algunas imágenes que vemos aquí nos hablan de nuevos tipos de espacios públicos. Podríamos hablar de los equipos culturales como estrategias de convivencia. Me interesa mucho el concepto de la publicness, un tema que en inglés es mucho más fácil. Pones un nes al final de una palabra y conviertes en una. La capacidad pública de hacer que un espacio sea público, que es lo que hace que un espacio público tenga capacidad pública y por lo tanto pueda ser espacio colectivo. Los paisajes ordinarios como los patrimonios, como cuna de los patrimonios ordinarios. Esta publicness colectiva. Y esto también tiene interés en explicarlo. Cuatro estrategias en las que me gustaría trabajar en proyectos concretos sobre cómo hacer de los espacios públicos lugares colectivos y por lo tanto pasar de espacio a lugar. El concepto de espacio es un concepto abstracto y el concepto de lugar es un concepto más práctico. Pasar de espacio público a lugar vivido colectivo. Es un desafío que a mí me interesa mucho. Y plantearé cuatro ideas múltiples. Usabilidad y memoria para trabajar en ello. Memoria es uno de los temas que más asociamos a los museos. Yo no pienso en la memoria en sí misma. Pienso en la memoria conjuntamente con usabilidad y competitividad. Es decir, en muchas conferencias digo lo siguiente. Cuando pensamos en los museos todavía los pensamos como lugares del pasado, como lugares donde consumimos pasado, incluso a veces de manera bastante nostálgica. Yo defiendo los museos porque aquí lo que se nos presenta es el futuro, donde podemos hacer una lectura, una lectura narrativa del pasado, pero para proyectarnos hacia el futuro. Y por lo tanto, podríamos, si se me permite el atrevimiento, podríamos hablar de un patrimonio inteligente y de un museo inteligente cuando el patrimonio se activa no solamente a partir de una narrativa que nos lleva al pasado, sino de una narrativa que aprende del pasado para proyectarnos hacia el futuro. Bien, veamos algunas imágenes. Algunas las pasaremos rápidamente porque no simplemente quiero plantear este horizonte de cuestiones. En cualquier caso, dejaré la presentación y estar a disposición de todo aquel que se interese. Y si alguien quiere tener más información, hay muchos artículos publicados que con mucho gusto les haré llegar. No podemos olvidar que vivimos una triple crisis económica desde 2007, social y climática. El COVID ha acelerado todavía más estas crisis anteriores y todavía no hemos levantado la cabeza, si se me permite decir. Por lo tanto, esta confluencia de urgencia climática, urgencia social y urgencia económica plantea nuevos valores en lo que se refiere a la cultura, a la acción cultural. La acción cultural podría ser una de las soluciones a esta crisis. Yo creo firmemente que sí. Y esto tiene mucho que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, con la Agenda 2030, etcétera, cuestiones que ya todos conocéis. Hablemos de los equipamientos y del espacio público, su papel en la ciudad contemporánea. Dos referencias cinematográficas para resolver rápidamente este bloque en dos minutos y no los 20 minutos que normalmente le dedico. Supongo que recordarán, recordaréis todos, la película de Hitchcock. North by Northwest es aquella que, traducida, acaba llamándose con la muerte en los talones. La película empieza y los primeros fotogramas vemos una ciudad, la ciudad de Nueva York, viva, activa, intensa. Es un momento de la comida cuando los oficialistas salen a comer y vemos toda esta efervescencia, esta confluencia. Me gusta mucho el título de la sesión de estas jornadas. Esta confluencia de intereses diversos que encuentran en la ciudad su nicho. Me gusta ver la ciudad como un lugar impredecible, un lugar de sorpresa y, por lo tanto, no aburrido en absoluto. Y os dejo, por si alguien está interesado, el link para ver los fotogramas específicos, que son muy interesantes. Como en un minuto y medio, Hitchcock comunica todo esto. Otro director que también hace lo mismo es Woody Allen en Manhattan, otro clásico. Este es el momento en que la sinfonía de Gershwin nos enseña imágenes de la ciudad. Me parece muy interesante señalar que Woody Allen nos enseña la salida de los niños de la escuela en estos primeros fotogramas. Por lo tanto, nos enseña un equipamiento, una escuela. Ese equipamiento está vivo, una escuela, y va a la ciudad y hace cambiar la ciudad. Hace cambiar la ciudad. Este es el poder de los equipamientos. Hace cambiar la ciudad y también la ciudad nos cambia a nosotros. Este es el poder, el valor, la capacidad de los museos. Tenemos que ser sinceros y honestos y aceptar que no siempre lo hacemos bien. Y por lo tanto, en muchas ocasiones, y no en pocas ocasiones, el urbanismo o la manera en que entras en la ciudad nos ha llevado a exactamente lo contrario de lo que acabo de decir. Nos ha hecho fabricar lugares de no identidad, es decir, lugares de placelessness, en inglés. Esta definición tan interesante y tan clara. La idea de un lugar sin identidad es un lugar sin espacio significativo para la población. El museo tiene un contravalor aquí. Tiene la gran capacidad de generar significado. Por lo tanto, de generar no solamente espacio público, no solamente un lugar vivido colectivamente, sino que sea significativo para la población. Y aquí tenéis, y esto se podría explicar mucho mejor, es muy interesante porque si no reconocemos los errores, es muy difícil encontrarles una solución. ¿Cómo hemos conseguido generar lugares sin identidad? Pues de muchas maneras, no solamente de una. Por repetición, como por ejemplo aquí, las mil y una rotondas. En el Observatorio de la Urbanización estamos calculando el número de metros cuadrados de rotonda por cápita que tenemos en la provincia de Barcelona. En un mes lo tendremos. Si alguien se interesa, lo explicaré en un mes. También generamos lugares sin significado colectivo, sin significado compartido lugares. Por lo tanto, con esta falta de identidad, placelessness, a partir de la acumulación, lugares residuos, lugares de todo aquello que no cabía en otro lugar, ha acabado allí. Por ejemplo, a partir del precio del suelo más barato y también por exclusión. Esta imagen final, la de la derecha, nos enseña esta idea de la ciudad hostil. Es una imagen que salió publicada hace algunos años. Es una entidad bancaria en la que, en este espacio de interfaz entre espacio público y privado, muchos jóvenes venían a beber cerveza y a hacer el botellón. Pues los empleados, la dirección de la entidad bancaria, manipulan, como podéis observar, el espacio público con este elemento tan sencillo, pero tan efectivo. Con lo cual, lo que se crea es incomodidad y, por lo tanto, este espacio excluye la utilización que de él hacían los jóvenes. El problema no es este. El problema no es que los jóvenes ya no puedan ir a hacer el botellón. El problema es que si una persona mayor se tiene que atar los zapatos, los cordones, los zapatos, ya no lo puede hacer. Y si yo tengo un ataque de asma y no puedo respirar, tampoco puedo utilizar este espacio. El problema es que si yo veo algo atractivo y quiero sentarme para contemplarlo con gusto, una persona o un ave, un pájaro, no lo puedo hacer. Hemos vaciado el contenido potencial, el potencial colectivo de este espacio con esta manipulación. Y esto es un urbanismo hostil. Esto es un espacio público que no queremos. Una imagen muy interesante, a partir de las cartografías que tenemos en luz. Y vemos aquí, me gusta mucho, espero que se entienda la metáfora. Intentaré explicarlo. Los equipamientos son como dispositivos que iluminan de conocimiento, de creatividad y de, digamos, tenemos estos inputs que yo defiendo en el territorio. Aquí tenemos el territorio a oscuras. Y si activamos los equipamientos, en este caso de tipo cultural y educativo, el territorio se ilumina. Me gusta mucho esta metáfora de que los equipamientos son importantes porque generan estas dinámicas positivas. Y es importante porque nos damos cuenta de que existen lugares en los que hemos intentado hacer los equipamientos mal. Por ejemplo, en la urbanización dispersa. Este es un tema que trabajamos mucho. ¿Cómo tenemos que pensar los equipamientos en la urbanización dispersa? Durante mucho tiempo no hemos considerado este problema porque pensábamos que no teníamos muchas urbanizaciones dispersas. Pues tenemos muchas. En el observatorio hemos contado todas las casitas unifamiliares que se han construido desde 1985 hasta 2005. 20 años de proceso de urbanización. En los 311 municipios de la provincia de Barcelona. 311 municipios durante 20 años. El ritmo de construcción de casas unifamiliares es de una casa unifamiliar nueva por hora. Por lo tanto, tenemos muchos territorios en los que los equipamientos tienen este aspecto. Esta es una pista de BA de baloncesto. Os podréis imaginar que es infrautilizada porque seguramente en el hábitat disperso se tiene que plantear el equipamiento de otra manera. Por lo tanto, necesitamos repensar los equipamientos en muchas maneras. No solamente pensando en tipos de territorios distintos, sino también en cómo evoluciona la sociedad. Esto que veis aquí es el último grito en el diseño para espacios de lugares perdidos. Pues bien, mejor dicho, en el diseño de espacios para niños o niñas. Lugares para niños o niños. Aquí se supone que juega un niño o una niña. Es un balance, el niño posee su culito y se balancea. Los padres están muy contentos porque, digamos, el suelo de corcho evita que se hace daño. Bueno, recordaréis cómo eran los parques mutualistas desde los años 60, algo así. Como podéis observar aquí, los parques son espacios de negociación siempre. Espacios en los que distintas personas discuten sobre el uso que se tiene que hacer de aquel espacio. Y por lo tanto, si recordáis, los tres elementos estrella de los parques tradicionales, el tobogán, el columpio, el uso más divertido, era el uso que rompía las reglas. Lo más divertido del columpio es columpiarse de pie. Y lo del tobogán, lo más divertido es subir, no bajar. Y el problema es que cuando subes, alguien quiere bajar, hay que negociar. Y yo nunca supe cómo se llamaba esto. Nadie sabía cómo se llamaba. Pero lo interesante es que todo el mundo lo utilizaba de una manera distinta. Había personas que trepaban, a personas que se columpiaban, a personas que se sentaban. Y por lo tanto, esta capacidad de generar espacios de negociación, de contacto en la ciudad, es algo que quizás, bueno, estamos perdiendo y necesitamos discursos alternativos y, por ejemplo, una manera de solucionarlo. En la práctica, son los state banks. Los parques de patinadores, de skaters, permiten una multiplicidad de usos. Y por lo tanto, en la imagen que vemos en la parte inferior, bueno, sería mejor borrarlo. Pero, también, como que el tiempo vuela y voy tarde, me voy a saltar esta parte de la presentación. Y quiero ir directamente a la parte final, en la que propongo cuatro ideas que nos permiten propiciar estas condiciones. A veces, estas condiciones que yo defiendo se dan en el espacio urbano. Y por lo tanto, se dan a partir del papel que desempeña un equipamiento cultural, museístico. A veces, nosotros lo podemos generar. Multiplicidad, usabilidad, complejidad y diversidad. Equipamientos multicapas, es decir, que tienen más de una capa de significado. Equipos en red que pueden generar distintos significados y que pueden tener más de una función. No sé si recordaréis, esta es una explicación al que le debo mucho a Javier Montéis, arquitecto, que lo explica mucho mejor que yo. Pero hoy no está y, por lo tanto, lo explicaré yo. Es la película Roma de Fellini. Aquel momento fantástico en el que hay una fiesta local. Y entonces, tiene que venir el tranvía y resulta que las mesas están colocadas encima de las vías del tranvía y todo el mundo se tiene que mover para que pase el tranvía. Es lo que vemos aquí. Y el tranvía está pasando. Lo interesante es que cuando la gente, una vez pasado el tranvía, todo el mundo vuelve a colocar las mesas sobre los rieles del tranvía. Esta capacidad de utilizar para mes de un propósito el espacio público, de tener equipamientos que pueden servir de más de una cosa. Las bibliotecas pueden ser mucho más que una biblioteca. Las escuelas pueden ser muchas más cosas que una escuela. Y los museos, ¿qué tienen que ser los museos? ¿Qué pueden ser los museos? Pues bien, también se hablará de esto posteriormente. Multiplicidad, usabilidad. La usabilidad en el sentido de dar usos nuevos, alternativos y complementarios e imaginativos. Este proyecto es muy bonito. Hace ya algunos años, en 2010, Luisa Badiartigas trabajaba con unos alumnos en la zona nueva de Barcelona, en Colserola. Después de pensar cómo querían mejorar el espacio público, se dan cuenta de que si haces un diagnóstico del lugar, descubres cosas, descubres cómo la gente se comporta. Es una zona en la que hay mucha gente mayor que viene de la inmigración de los años 60. Por lo tanto, en los años 60, la gente que inmigraba, ¿de dónde venían? Venían de zonas agrícolas y por lo tanto, no es extrañar que estas personas que actualmente son jubilados, personas retiradas durante el fin de semana, se van a recoger caracoles. Es algo que mis hijos no harán nunca. Tienen entre 13 y 18 años y no les parece atractivo ir a coger caracoles o espárragos porque no forma parte de su imaginario. Cuando tú detectas que esta es una parte de la población que tiene este imaginario, tú hablas con ellos y les preguntas ¿qué queréis para el barrio? ¿Y sabéis lo que dicen? Pues como que van a coger espárragos y caracoles y les cuesta caminar, agradecerían sillas colocadas en lugares estratégicos para descansar. Es un proyecto muy bonito y muy sencillo, low cost totalmente. Se dispone de una serie de sillas sin opción de diseño ni de glamour para satisfacer esta necesidad. Pues bien, esto se llama usabilidad. Esto es usabilidad, bien comprendida en diálogo con la población. La idea de complejidad la tenemos aquí expresada. Muchas veces confundimos complejidad y con diversidad. Diversidad significa que tengo más de un uso para el espacio. Complejidad es que con estos usos distintos se producen de manera simultánea. Pueden convivir y coexistir. Si yo voy a buscar dinero a un cajero automático y veo a una persona sin techo que duerme allí seguramente iré a buscar otro cajero por la razón que sea que podemos debatir. Si tengo mucha prisa o si tengo una urgencia seguramente utilizaré el cajero a pesar de que la persona sin techo esté durmiendo allí. Es decir, utilizar el cajero automático como lugar para dormir o para sacar dinero son usos alternativos que pueden suceder contemporáneamente. Aquí tenemos un espacio vivo en el que vemos la chica que lee el chico de la bicicleta personas que hablan usos que persisten. Esto nos gusta pero tenemos que ser conscientes de que esto es una fuente de conflicto del espacio público verdadero el espacio público compartido el espacio público con sus equipamientos que crean las condiciones que defiendo también son espacios que generan conflicto. Y si os fijáis el señor de la biblioteca no parece que sea bueno que está a punto de chocar con las señoras. Por lo tanto la gestión del conflicto no nos tiene que dar miedo forma parte de estos mecanismos de repensar el espacio y de valorar las funciones de los equipamientos. Voy a dar un ejemplo de esto para que veáis cuán lejos estamos de donde queremos llegar. Visitando la biblioteca de Amsterdam una inversión pública en un lugar de altas rentas en el frente marítimo arriba un restaurante que digamos es la parte lúdica y luego todo el resto del equipamiento. En la parte de abajo había muchas parejas de chicos y chicas musulmanes sentados juntos como en fila y pregunté si aquel día había habido alguna sesión o algún acto cultural de su comunidad y me dijeron no, no es una función nueva de la biblioteca como espacio de confianza y les pedí que me lo expliquen y me dijeron que las familias musulmanas confían y no dejan que sus chicas jóvenes salgan a pasear con chicos jóvenes pero sí que las dejan salir si están en la biblioteca. Me gustó esa función del equipamiento como espacio de confianza donde las familias confían y por lo tanto delegan en lo que es la biblioteca ese espacio de seguridad y por lo tanto ¿qué había hecho? La persona o el equipo que gestionaba la biblioteca habían habilitado un espacio en la parte inferior para que esta nueva función esta nueva acción esta nueva necesidad esta nueva demanda por así llamarlo estuviese bien servida y los jóvenes estaban las jóvenes estaban muy cómodas y me pareció un ejemplo interesante de cómo hacer frente al conflicto de una manera imaginativa otro ejemplo para que veáis que podemos trabajar en muchos sentidos el premio europeo del espacio público urbano encontramos aquí muchos ejemplos de cómo el espacio público puede cambiarse a mí me gusta mucho este proyecto es un proyecto que se llama literalmente Jaquellando las fuentes en Guimaraes en Portugal hay un barrio donde los vecinos no tienen vecina no tienen piscina municipal hace mucho calor en verano es una zona de rentas no muy altas y no todo el mundo tiene vacaciones pero los artistas trabajan con los adolescentes y la gente joven para jaquejar las fuentes y rediseñarlas con un presupuesto de mínimos y me interesaba mucho esta comparación de las imágenes como un espacio que parece vacío puede llegar a ser un espacio digamos compartido y esta fuente se ha convertido en un equipamiento en un equipamiento tal y como yo lo estoy defendiendo aquí hoy es un proyecto muy interesante que nos enseña esta diversidad de usos y que además genera red y en todo el barrio hay muchas fuentes y un espacio que parecía que había perdido su función o que había quedado un poquitín anticuado tiene una segunda vida tiene a partir de este reciclaje urbano tiene una capacidad para generar nuevas nuevos usos son imágenes del premio europeo de espacio público urbano y esto se remodela porque digamos la cubierta genera esta esta colina es un espacio nuevo abajo tenemos a los chicos que practican la gimnasia y en la parte de arriba tenemos el espacio de reunión donde antes solamente teníamos la cubierta y en esta línea podríamos encontrar muchos ejemplos ahora no entraré quiero acabar con estas imágenes y si se me permite quisiera acabar con tres comentarios ya he consumido todo el tiempo que se me había asignado dos comentarios elegantes para cerrar y agradeceros vuestra atención los equipamientos culturales y por lo tanto los museos para mí son elementos embrionarios de capacidad colectiva del espacio público son el espacio público en sí en el sentido más amplio de la palabra me gustaba esta metáfora del cubo de rubi que vemos aquí a veces nos obsesionamos seamos urbanistas solo que la ciudad buena es aquella que resultaría con el cubo de rubi ya hecho todo bien pensado todo bien colocado los colores donde tocan en esta imagen vemos que cada color representa un uso del espacio representa una acción distinta tenemos equipamientos sociales equipamientos culturales zonas de relajación zonas de juego pues bien a mí me interesa mucho más la imagen que tenemos al final en la que precisamente un niño ha manipulado el cubo de rubi no ha logrado resolverlo y por lo tanto nos queda todo mezclado al final creo que esto es mucho más interesante esto se relaciona con las dos notas finales que quisiera compartir con vosotros dos definiciones de ciudad que a mí me interesan mucho porque están muy cerca de lo que yo creo que hoy podría ser útil y lo que he intentado resumir en estos 20 minutos primero la definición de ciudad que da uno de los maestros de urbanismo Kevin Lynch en los años 60 del siglo XX cuando dice que la ciudad es aquel lugar donde tú encuentras cosas interesantes de manera espontánea cosas interesantes de manera espontánea la ciudad sería el lugar privilegiado de la publicness del intercambio el lugar de la impredecibilidad de la sorpresa los digamos los rincones quien no ha encontrado algo tremendamente seductor en la esquina las esquinas y rincones por lo tanto la ciudad como un lugar que siempre nos sorprende y que nos enseña estas cosas interesantes de manera espontánea creo que los equipamientos cumplen muchas funciones pero también esta es una de ellas y acabo con esta última idea la ciudad con sus equipamientos con sus equipamientos culturales y sus museos el espacio urbano por lo tanto entendido de esta manera es el lugar privilegiado en el que más veces y de más maneras distintas a mí se me invita a cambiar de opinión en un momento en el que después de las elecciones recientes estamos viendo en la subida de la ultraderecha y la consolidación de discursos de odio y toda esta gran problemática que tenemos creo que este es un valor al que no solamente no tenemos que renunciar sino que tenemos que poner en la línea de arriba de las agendas de las agendas políticas de las agendas culturales de las agendas de acción política y cultural ¿y por qué? pues bien porque el espacio urbano el espacio donde encuentro los equipamientos es el lugar en el que se me puede invitar a cambiar de opinión por lo tanto es el lugar seguramente el único el último lugar que nos queda donde se me invita a confrontarme con los otros con el otro en maneras de pensar hacer y actuar de manera distinta y por lo tanto al lado de la memoria los criterios de usabilidad de complejidad y de multiplicidad deberían animar las acciones y las políticas y los proyectos y las propuestas y de todo esto hablaremos hoy en el tiempo que nos queda gracias 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 francés por las aportaciones me ha gustado mucho la definición del ICOM sobre la función social del museo estamos al servicio de la sociedad tenemos que ser más accesibles más inclusivos y fomentar esta diversidad y la sostenibilidad también alineado con los objetivos de desarrollo sostenible muy interesante de verdad los que estamos aquí podremos aprovechar para hablar contigo francés también comentar algunas cuestiones y ahora quisiera dar la palabra y la bienvenida a Gabriela Navas con su ponencia lindes entre el espacio y el museo una mirada desde la antropología de la arquitectura Gabriela Navas Ferrones arquitecto y doctora en antropología social por la universidad de barcelona es presidenta de anti arc miembro del observatorio de antropología del conflicto urbano y coordinadora del grupo tierra cerca en antropología y arquitectura del instituto catalán de antropología y del grupo de investigación sobre control y exclusión social de la universidad de barcelona su línea de investigación se ha centrado en la exploración de las interacciones entre entornos construidos y la dimensión vivida por las personas en el espacio urbano actualmente es investigadora postdoctoral de la universidad de barcelona y codirectora y codirectora del curso de posgrado antropología y arquitectura la vida social del entorno construido de la misma universidad bienvenida bienvenida Gabriela gracias bueno buenos días bueno buenos días buen día a todos buenos días a la oficina de patrimonio cultural de la diputación de barcelona por la invitación y a todas las personas que han estado detrás de la organización de este encuentro y han hecho que sea posible bueno primero decir que para mí ha sido un reto pensar en el museo porque no es mi línea central de investigación sin embargo voy a compartir un enfoque que he denominado como antropología de la arquitectura que sí lo es que es mi línea de investigación a la que me he dedicado en los últimos años a investigar y que creo que podría ser de utilidad para repensar el tema del patrimonio y el perdón del museo que bueno museo patrimonio están siempre relacionados y con museo me refiero desde la perspectiva que lo voy a enfocar a aquellas edificaciones o recintos que tienen la función de seleccionar administrar y albergar pues digamos productos culturales aunque bueno este término podría ser debatido que la sociedad digamos consensúa como legítimos para preservar para la posterioridad bueno dicho esto bueno pues ¿qué es esto de la antropología de la arquitectura? pues es un enfoque un modelo de investigación que recupera los aportes de la arquitectura y de la antropología desde una perspectiva interdisciplinar de tal manera que desde mi experiencia y desde mi perspectiva es un enfoque que resulta muy útil para analizar el proceso de diseño de un edificio de una edificación de un recinto porque el objetivo sería analizarlo desde que este edificio es concebido es concebido y proyectado en un plano o una maqueta hasta que pasa a ser construido y finalmente habitado por los usuarios o usuarias que se van a apropiar de esta edificación y lo van a resignificar desde el acto de habitar entonces este enfoque de la antropología de la arquitectura que pueden ver en pantalla propone analizar estas tres dimensiones la primera sería la dimensión del proceso de materialización de una edificación es decir analizar cuáles son o cuáles fueron los criterios consensos y actores que participaron en la toma de decisiones del diseño del edificio esto permite comprender por qué un diseño tiene una configuración específica según lo acordado en ese proceso de toma de decisiones y por este motivo podemos decir que el diseño siempre refleja un tipo de consenso social y que va a ser distinto según cada caso la segunda dimensión que pueden ver en este esquema consistiría en indagar qué pasa con ese diseño cuando pasa a ser habitado cuando abandona el plano y pasa a ser construido y por tanto pasa a ser usado y habitado por las personas que viven en él que lo habitan ¿no? y en esta segunda dimensión lo que nos interesa buscar es entender por qué las personas usan unos espacios de una manera y no de otra es decir dar a conocer qué tipo de acciones o prácticas espaciales podemos observar en estos entornos construidos que estamos analizando y la tercera dimensión se correspondería con el ámbito de la dimensión de la memoria y las percepciones del espacio y aquí lo que nos interesaría indagar es cuáles son los significados imaginarios y micro historias que las personas producen desde la experiencia en el espacio es decir desde el acto de habitar y por supuesto que además de explorar cada una de estas tres dimensiones el objetivo o la apuesta final de este enfoque de la antropología de la arquitectura sería estudiar cómo interactúan estas tres dimensiones cómo se afectan entre ellas cómo se condicionan cómo se transforman en ese proceso de permanente interacción bueno a quienes lo hayan podido advertir en efecto este enfoque está claramente inspirado en la triada espacial que propone Lefebvre en su obra de la producción del espacio para entender cuál es el rol de la arquitectura en la ciudad capitalista y cuáles son sus impactos en la vida cotidiana de las personas por ello el problema de investigación que motiva o el problema de investigación que hay detrás de este enfoque de investigación de este enfoque de la antropología de la arquitectura sería indagar qué impacto tiene la arquitectura en la destrucción de las formas de habitar y la memoria cotidiana en el actual contexto de la mercantilización de las ciudades en otras palabras y siguiendo el tema propuesto para este cuarto encuentro de SPAI con fluencias lo que nos interesaría es entender cuál es el rol de la arquitectura en la deshumanización de las ciudades y aludiendo al tema que nos convoca también entender cuál sería el rol de los museos en este proceso bueno por ello en esta intervención más que aportar reflexiones conceptuales sobre el tema del museo lo que quiero es compartir este modelo de investigación que puede aportar otras estrategias para analizar cuál es el proceso de producción de los museos atendiendo a estas tres dimensiones bajo el paraguas de la antropología de la arquitectura y bueno dicho esto a continuación pues voy a mostrar algunos ejemplos de museos sin profundizar en ninguno de ellos como caso de estudio en particular simplemente con la intención de ilustrar algunas variables analíticas a tener en cuenta en cada una de estas tres dimensiones y lo voy a hacer en un sentido de propuesta investigativa es decir variables que podríamos tener en cuenta a la hora de analizar o de repensar los museos desde esta perspectiva entonces bueno cuando hablamos de la primera dimensión del proceso de materialización de un edificio o de un diseño nos remitimos a su configuración formal y funcional y por tanto a su proceso de diseño a su proceso de configuración de su arquitectura el diseño de esta edificación arquitectónica vendría a ser el resultado de la traducción de ideas a un lenguaje geométrico plasmado en planos maquetas y animaciones virtuales que representan esa realidad físico-espacial antes de ser edificada y que propone los lineamientos para poder construir ese diseño desde el plano a la escala urbana real bueno pues este conjunto de representaciones espaciales que podemos ver representados en planos maquetas animaciones virtuales etcétera es lo que dentro de la arquitectura se denomina como proyecto y ejecutar estos proyectos tiene que ver con la tarea proyectual y la tarea proyectual se da dentro de un entramado de intereses entre quienes participan en la negociación de los criterios que definirán el tipo de edificio que se quiere construir y bueno como ya había adelantado toda arquitectura es el resultado de este tipo de consenso social al que el diseñador o la diseñadora el arquitecto o la arquitecta deben satisfacer y traducir a este lenguaje arquitectónico a este lenguaje físico espacial por eso cuando estudiamos un museo desde esta etnografía arquitectónica por supuesto que interesa conocer cuáles han sido los criterios de diseño de la edificación pero sobre todo lo que interesa conocer son los acuerdos pactos e intereses que hay detrás de la tarea del diseño y para acceder a esta información el trabajo de archivo y de hemeroteca es de gran utilidad es bastante útil porque el trabajo de archivo a través de este trabajo de archivo se puede acceder a documentos de la gestión del proyecto como por ejemplo dibujos planos fotografías boletines de prensa boletines promocionales actas de sesión de los organismos creados para la gestión de este proyecto artículos de prensa y otros informes institucionales que han sido archivados como parte del proceso de gestión de la obra este trabajo de archivo para analizar la producción arquitectónica es una entrada analítica con gran potencial para entender las convenciones sociales legitimadoras del conocimiento arquitectónico y aquí cito a Albena Yaneva que tiene algunos estudios desarrollados en esta línea ella dice que las evidencias del archivo permiten explicar y la cito como los diseñadores o diseñadoras imaginan que saben lo que saben y como las instituciones arquitectónicas validan ese conocimiento en definitiva a través del trabajo de archivo etnográfico es posible revelar aquellas evidencias materiales del entramado administrativo de la obra y bueno además de este trabajo de archivo también podría ser complementado con entrevistas por ejemplo entrevistas al equipo de profesionales que participó en el diseño de la obra me refiero por ejemplo a profesionales del campo de la arquitectura representantes de las instituciones involucradas en este proceso promotores de la obra tanto del sector público privado etcétera de esta manera podríamos conocer cuáles son sus discursos respecto al tipo de museo que se buscaba proyectar y por tanto construir y promover en X contexto social bueno además del proceso de diseño que sería el penúltimo punto que está en este esquema que se propone para analizar la dimensión de la materialización del diseño o del edificio también tendríamos que tener en consideración estos otros factores que podemos ver en la diapositiva estos aspectos son la historia del territorio la propiedad del suelo la localización de la edificación dentro de la ciudad el modelo de gestión del museo y también el ámbito de la museografía la historia del edificio la propiedad del suelo y el modelo de gestión son aspectos que están relacionados y que evidentemente son determinantes de la materialización del museo a través de la historia del edificio se deducen por ejemplo los criterios que han prevalecido para conservar un edificio cuando hablamos por ejemplo de museos que han sido instalados en edificaciones refuncionalizadas o recuperadas como patrimonio como por ejemplo antiguas bibliotecas fábricas hospitales u otro tipo de recintos que han sido recuperados para cumplir entonces la función de un museo estos antiguos edificios convertidos en museos son testimonios materiales de las transformaciones urbanas locales y su estudio podría aportar información respecto a sucesos históricos que nos permiten cartografiar la interacción social del edificio con el relato histórico oficial a lo largo del tiempo por otra parte el tema de la propiedad del suelo también nos brindaría pistas sobre los objetivos de los promotores de un museo cuando se trata por ejemplo de museos construidos como obra nueva es decir museos diseñados y construidos sobre terrenos baldíos puesto que la titularidad del suelo digamos es un factor importante a analizar porque por ejemplo si se trata de un terreno de propiedad público privada por ejemplo esto suele incidir en el modelo de gestión que tendrá la institución museística una vez construida la obra por ejemplo si la propiedad del suelo es privada esto podría condicionar a que el modelo de gestión esté orientado exclusivamente a la privatización de los ingresos generados para sostener económicamente el museo aunque existen otras modalidades de gestión como la cooperación público-privada o los museos cooperativistas la propiedad del suelo es un factor clave a la hora de entender cuál es la función del museo y cómo se ha materializado en una edificación bueno también además de conocer el tema de la titularidad del suelo de la propiedad de la tierra el tema de la localización de dónde está ubicado el edificio es otro tema importante a tener en cuenta porque ningún edificio ninguna edificación ninguna arquitectura se construye sobre un espacio abstracto o abstraído de la realidad social al contrario la localización de una edificación nunca es casual ni fortuita por el contrario o bien está condicionado por el tema de la propiedad del suelo o también podría responder a intereses especulativos del sector inmobiliario identificar la localización del museo nos conduce a entender cuáles son los impactos de esta edificación en el tejido social y urbano en el que se inserta una vez que está construida de esta manera al conocer en dónde está ubicado el museo el contexto y la historia del territorio tendremos más herramientas para estudiar el impacto que ha tenido en las transformaciones urbanísticas que han afectado al sector en donde se inserta es preciso recordar que en la coyuntura actual que está marcada por procesos de mercantilización urbana los museos no están exentos de ser instrumentales a políticas urbanas neoliberales que desencadenan dinámicas gentrificadoras o turistificadoras por ello es importante indagar las motivaciones económicas y políticas que se acuerdan durante el proceso de diseño de la edificación y bueno y el último aspecto que propongo dentro de esta dimensión de la materialidad de la edificación es analizar cuál sería la materialidad del diseño de museo que tiene que ver con el ámbito de la museografía bueno el ámbito de la museografía como especialistas del público sabrán mejor que que yo tiene que ver con el diseño y el montaje de exhibiciones que alberga el museo por supuesto que esta es una dimensión que juega un rol digamos fundamental a la hora de analizar la dimensión morfológica de una edificación que tenga la funcionalidad del museo y bueno una observación etnográfica al montaje de la exhibición también sería como una entrada analítica útil porque nos daría a conocer aquellos aspectos relativos a la funcionalidad del museo que como decía es indisociable de su dimensión morfológica y desde esta perspectiva de la antropología de la arquitectura no interesaría tanto discutir cuáles han sido las estrategias de selección y exhibición de los objetos bajo determinados criterios curatoriales ni tampoco la historia de las colecciones o del museo como fenómeno cultural sino que lo que nos interesaría desde este enfoque es describir cuál ha sido el proceso cotidiano de instalación de los objetos en el museo y la negociación de su exposición en situaciones concretas existen pocos estudios orientados a explorar este proceso dinámico de negociaciones en torno a diferentes reordenaciones materiales que conduce la museografía y sin embargo creo que sería un factor necesario a estudiar para analizar esa materialidad del museo que como sabemos se iría transformando conforme se van cambiando la museografía en cada exhibición ahora vamos entonces a la segunda dimensión que tiene que ver con la dimensión de los usos del espacio pues bien una vez que he descrito anteriormente aquellas dimensiones que podríamos atender para entender la dimensión material de la arquitectura de un museo paso entonces ahora a describir brevemente aquellas cuestiones que tienen que ver con las dimensiones de los usos de los museos esta dimensión del uso del museo tiene que ver con el tipo de prácticas de usuarios y usuarias en el museo y sus maneras de usar el espacio e interactuar con las exhibiciones el estudio de la acción y el tipo de usos que producen los o las visitantes podría ser analizado también a partir de observaciones etnográficas atentas al detalle de la interacción social entre usuarios y usuarias en el museo sería fundamental el aporte de este enfoque etnográfico para identificar las variables cualitativas que desde el uso del espacio intervienen en la producción del museo ya que los usuarios y las usuarias también son productores de espacio y agentes activos del museo sin embargo existe una tendencia que es más de corte cuantitativa y no tanto cualitativa para estudiar el comportamiento de los visitantes en los museos bueno esta imagen por ejemplo se trata de un estudio que encargó el British Museum para analizar los patrones del movimiento de los visitantes y la disposición espacial del museo los objetivos generales del estudio pues estuvieron orientados a explicar cómo utilizaban el museo los visitantes e investigar las características de la disposición espacial así como determinar el efecto que esta experiencia tendría en el usuario o la usuaria el estudio fue realizado mediante el software de sintaxis espacial para identificar entonces oportunidades de mejora de los patrones del flujo de visitantes el resultado del estudio se utilizó para retroalimentar o respaldar la elaboración de un plan maestro para mejorar la distribución de los espacios de las galerías y en esta misma línea existen otros estudios de corte cuantitativo a través de encuestas a visitantes observaciones y registro de los recorridos que hacen los usuarios o usuarias en los edificios el objetivo de estos estudios normalmente es pues identificar cuáles son los puntos conflictivos o las zonas infrautilizadas y están orientados a mejorar las estrategias de marketing de los museos que principalmente estas estrategias de marketing estándar pues apostarían a mejorar la experiencia del uso del museo para incrementar la cantidad de visitantes y el público que asista a las exhibiciones aunque estos estudios cuantitativos aportan datos que pueden contribuir a mejorar en efecto la gestión de los museos creo que sería interesante también pensar en investigaciones etnográficas que den luz a aquellos aspectos cualitativos de la experiencia espacial que sin duda pues condicionan la forma de usar los entornos que habitamos en general no solo de los museos sino que es una cuestión que es importante tener en cuenta a la hora de analizar cómo usa la gente cualquier entorno construido bueno y por último la dimensión de la memoria y las percepciones del espacio que sería la tercera dimensión que propone la antropología de la arquitectura y bueno alude a las memorias y percepciones que producen las personas desde la vida cotidiana y que desde ese proceso pues revisten de otros significados y sentidos al entorno y por supuesto a los museos también la dimensión de la memoria no solamente tiene que ver con las percepciones que usuarios o usuarias tienen respecto a X exhibición o respecto a X museo sino que también tiene que ver con la relación que tiene el museo con la memoria colectiva y con las necesidades de las personas que viven en el sector el museo como toda obra arquitectónica suele construirse para colonizar territorios de poder que son símbolos de una historia oficial y por ello suelen entrar en una conflictiva relación con esas otras memorias cotidianas que suelen ser exiliadas al olvido por dinámicas colonizadoras de mercantilización urbana en las que no podemos olvidar también que la institución museística ha participado activamente en algunos casos esta última imagen que he puesto para ilustrar este apartado representaría perfectamente esta conflictiva relación que suele existir entre el relato histórico oficial y la memoria popular mediada por la institución museística se trata del museo de la vivienda de Bonpastor es un caso que ha sido estudiado en profundidad por Stefano Portelli ex miembro del colectivo de Repensar Bonpastor para Portelli este museo y lo cito este museo participativo de la vivienda representa el triunfo de la destrucción del barrio de Bonpastor y el empobrecimiento de su población Portelli dice los museos son los instrumentos con que los vencedores escriben su versión de la historia de los vencidos hay museos de los indios nunca museos de los cowboys museos de los oficios campesinos nunca museos de la violencia capitalista se estetiza y se encierra lo que se quiere borrar convirtiéndolo en memoria en patrimonio entonces ¿qué sentido tiene hoy un museo de la vivienda? ¿acaso hay algo que celebrar? sobre todo ¿por qué en Bonpastor? para las y los miembros del ex colectivo Repensar Bonpastor que por casi una década hemos sido testigos y hemos hecho registro del conflicto generado por la demolición de las casas baratas nos parece claro que esta iniciativa pretende remodelar la historia del barrio después de haber remodelado el barrio y las vidas de la gente esto cierro la cita de Stefano Portelli pues bien este caso ilustraría perfectamente la importancia de conocer en profundidad la dimensión de la memoria cotidiana y su relación con la institución museística ya que podría ser el punto de partida para repensar la producción del museo desde modelos de gestión alternativos que no contribuyan a estimular los efectos de exclusión social generados por el urbanismo especulativo y de mercado que rige actualmente la planificación de las ciudades no solo en Barcelona sino a nivel global bueno una vez hecho este recorrido por las tres dimensiones que propone explorar el enfoque de la antropología de la arquitectura podemos concluir entonces en que el museo entendido bajo esta perspectiva vendría a ser este conjunto de interacciones entre la dimensión del proceso de materialización la dimensión de los usos y la dimensión de la memoria es decir el conjunto de negociaciones y sucesos que se pueden analizar atendiendo a la historia del territorio la propiedad del suelo el modelo de gestión su localización dentro de la ciudad el proceso de diseño de la arquitectura del edificio y también de la museografía pero también prestando particular atención a la relación de su arquitectura con el conjunto de usos prácticas y apropiaciones espaciales que propician sus habitantes así como con la topografía simbólica hecha de memorias y percepciones que se producen desde la vida cotidiana y que transforman y cuestionan el significado y el rol que tiene el museo en la sociedad en definitiva como decía al inicio mi intención no ha sido exponer un debate conceptual sobre lo que se entiende o se debería entender por museo sino aportar un enfoque basado en la antropología de la arquitectura que da a conocer el proceso de producción de un museo y que podría ser una herramienta de análisis para museólogos arquitectos diseñadores antropólogos científicos sociales gestores del patrimonio entre otros especialistas interesados en estudiar lo que podríamos entender como la vida social de los museos ahora por todo lo anteriormente expuesto también creo que este enfoque apuesta por repensar el rol del museo y nos permite entonces contestar o intentar contestar algunas de las interrogantes que nos propone esta cuarta visión de SPAE y Confluencias respecto a cuál debe ser el papel de los museos en las políticas urbanas y en el proceso de reflexión sobre la humanización de los espacios qué aportaciones pueden realizar como espacios públicos de interacción y de convivencia para incentivar nuevos usos y fomentar modelos de urbanismo más inclusivos etcétera lo que ya se comentó en la presentación y lo que pueden ver en pantalla cuál es el rol de los museos en este reto de la humanización de las ciudades pues bien para responder a estas preguntas ahora hago un pequeño paréntesis de lo que venía comentando para presentar un breve recorrido de manera muy resumida sobre cómo ha evolucionado el debate de la humanización de la ciudad dentro del campo de los estudios urbanos para luego volver al tema del papel de los museos en la reflexión sobre la humanización del espacio urbano pues bien el lema de la humanización del espacio urbano se ha ido posicionando conforme se han recrudecido los efectos de mercantilización de las ciudades y conforme se han recrudecido sus efectos en la depredación de la vida urbana y del medio ambiente esta problemática ha sido un dilema recurrente dentro del urbanismo y la arquitectura como campos legitimados para planificar las ciudades ya desde el declive del movimiento moderno en los años 60 del siglo pasado fue entonces cuando quedó en evidencia esta disparidad existente entre las formas de habitar y las visiones utópicas de la arquitectura moderna en aquel entonces así emergieron perspectivas críticas y nuevos enfoques teóricos para analizar la dimensión de la vida cotidiana y su interacción con operaciones de diseño y de planificación entre algunos exponentes o entre los principales exponentes de aquella época en aquella coyuntura podemos mencionar a Jane Jacobs por supuesto y su implacable crítica a los profesionales del urbanismo debido a la destrucción del tejido vecinal generada por las reformas urbanísticas de las ciudades norteamericanas a Philippe Boudon y su estudio inaugural sobre cómo los usos y prácticas de habitantes de un barrio diseñado por Le Corbusier desbordaban la funcionalidad prevista desde el diseño a William White y el registro y sistematización que realizó sobre la vida en las calles para identificar los motivos por los cuales unas personas las personas usaban unas calles de Nueva York de una manera y no de otra la aportación fundamental de Henry Lefebvre sobre el estudio de la vida cotidiana la producción del espacio y su propuesta del derecho a la ciudad que le atribuye al espacio vivido y percibido un sentido poético a la vez que revolucionario en la actualidad y más recientemente podemos mencionar que dentro de este enfoque centrado en la humanización de la ciudad está como muy en boga la propuesta de Jan Hel y su despacho de arquitectura de hecho se ha posicionado a nivel internacional como referente del rediseño del espacio público a escala humana y la planificación de ciudades para la gente a pesar de que este tipo de perspectivas obvian aquellos aspectos relativos a la propiedad del suelo y el modelo de gestión del espacio público y suelen caer en planteamientos deterministas es decir que a través del rediseño del espacio se consigue realmente introducir otras funciones sociales en el campo más teórico la necesidad de explorar la dimensión humana de las ciudades ha sido canalizada hacia un campo emergente denominado como humanidades urbanas también está muy vigente la corriente que combina los aportes de la etnografía de la arquitectura en la que se insertaría el debate que yo he compartido hoy desde la antropología de la arquitectura y bueno todas estas propuestas que promueven ese camino hacia la humanización de la planificación de las ciudades también ha estado fuertemente influenciada por el pragmatismo de los estudios de ciencia y tecnología y los principios metodológicos de la teoría del actor en red propuesta por la TUR desde esta perspectiva se entiende a la arquitectura como una infraestructura sociomaterial del asamblaje de elementos heterogéneos humanos y no humanos que intervienen en los procesos de transformación social sin embargo autores como Brenner advierten sobre el objetivismo naif de este tipo de corrientes debido a las limitaciones de los enfoques basados en el asamblaje dada su ambigüedad a la hora de identificar la economía política del proyecto arquitectónico en contextos de mercantilización urbana también bajo este paraguas analítico están los estudios críticos urbanos en donde autores como Neil Brenner y Peter Marcuse subrayan la urgente necesidad de construir ciudades que respondan a las necesidades sociales humanas y no al imperativo capitalista de obtener beneficios económicos pues bien este creciente interés dentro de los estudios urbanos por la humanización de las ciudades ha implicado evidenciar estas contradicciones de la ciudad capitalista y ha impulsado un interés por las dinámicas urbanas más próximas a la cotidianidad de las personas el auge de estas perspectivas por supuesto que ha incidido también a la adopción de nuevas discursividades por parte de los gobiernos locales y entidades gubernamentales no olvidemos que ya desde el año 96 la UNESCO promovía o hizo un llamamiento a la humanización de la ciudad en el hábitat 2 y por todos estos motivos tanto desde el ámbito académico como desde el ámbito de la gestión no casualmente el lema de la humanización de las ciudades ha sido empleado por varias municipalidades o ayuntamientos a nivel mundial para promover planes urbanos implementados durante su mandato así el objetivo de la humanización de las ciudades se ha posicionado como uno de los principales objetivos de una planificación que busca poner en el centro la vida de las personas sin embargo a pesar de todos estos aportes y con esto ya para cerrar el problema de fondo cuál es que existe un bloqueo infranqueable entre las necesidades cotidianas de las personas y los intereses económicos que rigen la planificación de las ciudades en la actualidad sin embargo y a pesar de que este modelo de gestión urbana empresarial sería el principal obstáculo para alcanzar el objetivo de las ciudades para la gente creo que este dilema adquiere otras posibilidades cuando pensamos desde el campo del museo y se abre una grieta que nos permite plantearnos otras posibilidades recapitulando entonces y ya para cerrar como he dicho mientras esté vigente este modelo que entiende a la ciudad como un negocio difícilmente vamos a poder conseguir activar planes urbanos que sean eficaces en cuanto al objetivo de satisfacer las necesidades cotidianas de las personas sin embargo si trasladamos este dilema al ámbito del museo y pensamos en el museo inmerso dentro de este complejo dentro de las dinámicas urbanísticas creo que podemos repensar en otros modelos de gestión creo que podemos pensar en otros modelos de gestión posibles que dentro de las capacidades institucionales del museo pueden estar interesados en producir museos que en efecto pongan en valor esas otras memorias y esos otros patrimonios más próximos a la cotidianidad de las personas que suelen ser excluidos por la propia planificación urbana y bueno finalmente espero que este enfoque propuesto como antropología de la arquitectura que como decía está atento al proceso de diseño desde que es concebido hasta que pasa a ser habitado pues pueda ser de interés y de utilidad para repensar estrategias para aproximar los museos a las personas bueno lo dejo aquí muchas gracias por su atención Muchas gracias Gabriela y hemos acabado esta primera parte de la sesión de hoy y ahora faremos unos 30 minutos de descans y reprendremos del museo del ter en manlleu y para quien no lo conozca os recomiendo mucho visitarlo y las visitas guiadas que organizan no solo del museo sino de todo el territorio que goza de unos espacios increíbles para visitar espacios tanto naturales como industriales maravillosos carlos 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 es licenciado carlos es licenciado en antropología e historio máster en museología y gestión del patrimonio cultural por la universidad de barcelona ha trabajado en distintos proyectos de la gestión del patrimonio cultural y los museos y desde 2004 dirige el museo del ter que se define como un museo de territorio y sociedad que trabaja atento a su entorno promoviendo la participación y la implicación de la ciudadanía muchas gracias carlos aquí os dejo muy buena compañía gracias muy bien hola me oís bien ¿verdad? bueno pues en primer lugar aunque ellos ya han hablado pero esta es la primera vez que me veis a mí quería dar las gracias a las compañeras de la oficina pues por volver a contar con nosotros y conmigo para esta presentación y dar las gracias también a Gabriela y a Francesc por sus magníficas intervenciones a lo largo de la mañana empezamos con comentarios que se han ido pues haciendo en el foro ha habido un primer comentario que a mí me parece especialmente interesante porque no siempre se hace en positivo y que creo que ha venido de un anónimo si no me equivoco Marta que dice los museos deberían ser centrales encuentros culturales vivos esta afirmación no siempre se recibe bien desde los museos a veces genera cierta resistencia a mí esto me ha llevado a pensar en una idea que Francesc ha explicado una de las cuatro ideas finales de la multifuncionalidad la diversidad la complejidad y ahora no me acuerdo de la otra pero la memoria me ha recordado esta idea de la multifuncionalidad que me ha parecido especialmente importante ¿cómo podemos llegar los museos? creo que tú lo has dicho de una forma tú te has planteado la pregunta o te la has planteado o me la he anotado yo esta pregunta que es ¿qué más podemos hacer los museos? ¿qué más podemos ser para ser multifuncionales? ¿te doy la respuesta larga? porque es una de las preguntas clave es decir llegamos a la conclusión de que los museos pueden ser más y pueden hacer más es la conclusión a la que llegamos y entonces ¿qué hacemos? ¿cómo proceder? pues estas palabras clave que yo he usado antes la idea de generar complejidad a partir de la memoria pero que esta complejidad sea usable genere una usabilidad preste un servicio es decir que haya un contenido preestacional más allá de la comunicación cultural y de la educación y del ámbito de la cultura y por lo tanto esto nos lleva a esta idea de la multiplicidad la multiplicidad lo que significa es que yo en un mismo discurso pues llevo estas palabras de las que hablaba antes la diversidad y la complejidad yo decía que la diversidad es una diversidad acción a situaciones diversas y la complejidad es cuando estas acciones son situaciones diversas que coexisten y por lo tanto si coexisten son capaces de retroalimentarse para mí esto es perfectamente factible en el ámbito museístico en el que yo puedo presentar una serie de actividades acciones situaciones que se pueden retroalimentar y por lo tanto el museo puede ser no tanto un punto de llegada o de salida sino un eje alrededor del cual pivotan una serie de elementos que se benefician mutuamente así en términos generales esta sería la idea y volviendo a ese comentario los museos tienen que ser centros culturales vivos a ver por partes los museos tienen que estar vivos esta es la primera conclusión todos y todas deseamos que los museos estén vivos y eso es lo que significa significa pues que sean contemporáneos que estén conectados actualizados que vivan la realidad que vivimos todos y todas que vive la sociedad que vive en las ciudades que vive el mundo al mismo ritmo y de la misma manera de la misma manera que sería ingenuo plantear un museo como una colección de objetos sin más hoy en día en el pasado lo era hoy en día esto nos parece muy insuficiente y de la misma manera debemos contemplar posibilidades de que un museo sea muchas otras cosas pueda asociarse y apropiarse de muchas otras funciones y aquí entran temas de comunicación temas de sensibilización temas de concienciación temas de divulgación y muchas otras acciones que llevan a cabo los museos actualmente que ya van en esta línea pero yo creo que habría que hacer gala de ello de una forma mucho más natural incluso más experimental es decir encontremos situaciones en las que los museos aún puedan tener o puedan propiciar nuevas situaciones y nuevos horizontes prestacionales nuevas prestaciones siempre vinculando a la cultura con las demandas de la sociedad actual no de la de hace 50 años y eso implica requerimientos que son ineludibles tecnologías digitales con todo lo que tienen de bueno y todos sus riesgos situaciones de exclusión social temas que en principio parece que no tienen nada que ver con la cultura como el cambio climático y que sin embargo yo creo que tienen mucho que ver porque gran parte de la solución si es que hay solución pasa por el cambio en nuestros estilos de vida y por lo tanto un cambio cultural de cómo somos y cómo nos pensamos a nosotros mismos yo veo un campo francamente fascinante y muy interesante por recorrer cosa que no significa necesariamente que los museos sean centros culturales sino que sean museos y me prometéis la expresión en mayúsculas y que por lo tanto generen todos estos efectos y todas estas prestaciones esta era la respuesta corta no sé si Gabriela quiere añadir algo en este apartado desde la perspectiva que intenté desarrollar en mi presentación traigo el tema del museo a ese campo y desde esa perspectiva pues entiendo que el museo podría funcionar como una suerte de grieta dentro de esa permanente conflictiva relación a la que nos enfrentamos arquitectos y planificadores respecto a cómo aproximar los entornos construidos a la vida cotidiana de las personas como la ciudad está condicionada por un modelo de gestión concreto que actualmente como decía entiende a la ciudad como un negocio rentable lo que suele suceder es que esas necesidades cotidianas suelen quedar no son puestas en valor bajo esta perspectiva de esta noción de planificación que rige actualmente las ciudades y por eso creo que el museo podría funcionar como una grieta justamente para dar voz y dar cabida a esas memorias que suelen ser olvidadas para mostrar esos otros patrimonios que suelen quedar invisibilizados y de alguna manera también digamos podría hacer lo posible siempre y cuando se repiense también su modelo de gestión o sea yo creo que la clave tanto en el ámbito de la planificación como el tema de los museos tiene que ver con cuál es el modelo de gestión que hay detrás cuál es la vocación de esa gestión de ese entorno que se ha construido y que tiene una funcionalidad concreta y cuál va a ser su motor por tanto el problema de fondo yo diría que nos invita a repensar esos modelos de gestión pero creo que a diferencia de la planificación urbana que está como ligada a un montón de intereses económicos políticos y financieros que suelen bloquear otras alternativas de otros urbanismos y de otras arquitecturas aunque igual existen experiencias que proponen otras otras perspectivas otros enfoques y otras lógicas creo que el museo repensando su modelo de gestión digamos tiene la ventaja de poder cumplir su función de museo en el sentido de conservar preservar exponer y generar espacios de interacción entre usuarios y usuarias para conocer aquello que se exhibe como legado histórico bajo un consenso social y creo que puede conservar esa función es decir tampoco creo que tenga que inventar fórmulas mágicas que le corresponden en tal caso a la planificación urbana o en tal caso podría dialogar con la planificación urbana justamente para suplir aquella falencia que tiene la propia práctica urbanística os voy a leer un comentario que va acompañado de una pregunta de parte de la compañera Inma Bot del Museo de la Inmigración de Cataluña que dice así el Museo de Historia de la Inmigración en Cataluña especialmente desde la pandemia al generar proyectos dejamos conscientemente y lo pone en mayúsculas espacios sin definir para que sea el propio público quien pueda llenar de contenido esos espacios el resultado es un 50% éxito con consecuencias inesperadas y felices y un 50% de fracaso cuando los usuarios manifiestan su descontento y crítica pública trabajando metodologías ensayo error desde los museos que somos espacios de gran experiencia en exposición pública suele ser difícil y ese es su comentario la pregunta que nos hace es ¿cómo podemos aprender y establecer metodologías más abiertas en la proyección de nuestras acciones como museos en el que los públicos sean también conscientes de su responsabilidad respecto al uso de los espacios y del relato de los museos si recordáis en la presentación cuando os he mostrado las imágenes de los columpios y de esos parques brutalistas de los 70 yo me refería a ellos como una metáfora del espacio de negociación y ahora completo mi explicación diciendo que eran también espacios podríamos decir de código abierto es decir el proyecto no está cerrado y es un código abierto porque es el usuario quien acaba de darle forma y acaba decidiendo cómo se columpia o cómo se sube a esa estructura que hoy sigo sin saber cómo se llama si alguien lo sabe luego que me lo diga hay un proyecto de espacio público porque el espacio público también se ha enfrentado a esta problemática que es muy bonito que dice que es perfectamente posible y aprovecho para mandarle un fuerte abrazo y un cordial saludo a Ima Bok en el pasado hemos trabajado con el museo de la inmigración es un lugar estupendo con una dirección también estupenda hablando de espacio público esta cuestión del código abierto también se ha trabajado mucho hay un proyecto en Croacia en la ciudad de Sadar que se llama Lorga Marí es un proyecto muy sencillo al pie de lo que es pues el frente marítimo hay una escalera y por lo tanto no es un frente marítimo mercantilizado donde la urbanalización haya ya ocupado todos los espacios para transformarlos como espacio de consumo sino que son simplemente unas escaleras que dan al mar pero están agujereadas de modo que en función del viento y las mareas la puerta del mar genera unos sonidos totalmente distintos y por lo tanto tú sabes que vas a ir ahí y que tu experiencia del lugar vendrá marcada por esa especie de horizonte musical que te envuelve y recibirás esos sonidos que vienen del mar pero son distintos pues si vas por la mañana o por la tarde o un día que hace mucho viento o otro que no este es un proyecto de espacio público de código abierto de la misma forma igual que los columpios que yo mostraba antes entonces ¿cómo los museos pueden participar de esta idea? y felicito por lo tanto la iniciativa del museo de la inmigración de dejar también una parte en código abierto lo primero que voy a decir es que como usuario y yo no me dedico o sea me dedico a los museos soy usuario de museos no estamos preparados de la misma manera que no estamos preparados para participar en primer lugar porque nunca lo hemos hecho y en segundo lugar porque cuando se nos ofrece la oportunidad de participar o son experiencias de participación cosmética o son experiencias que no llevan a una cogestión para mí la participación no es un fin en sí mismo sino que es un proceso que conduce a la cogestión por lo tanto la vuelta de tuerca no sería tan esa segunda parte del museo para que la gente experimente sino que los mismos usuarios puedan coparticipar y puedan incluso cogestionar la gestión museística lo que pasa que es algo muy difícil sí obviamente pero en los encuentros la virtualidad que tienen es la de imaginar situaciones que podamos explorar con el saber técnico y la capacidad de imaginación que tenemos yo creo que sería algo bastante factible y tenemos algunos proyectos en esta línea uno de los proyectos que gana el premio europeo de planificación de estar público es en el Reino Unido en Folkestone hay un gran fotomatón y se le pide a la gente que escanee sus fotografías antiguas del barrio y luego el colectivo de artistas que plantea esta intervención escanea las fotos en gran formato y las coloca en distintos sitios del barrio y genera una dinámica de barrio totalmente distinta que acaba dando pie a una exposición por lo tanto es una acción museística que tiene un éxito abrumador porque todo el mundo quiere ver las fotos de los demás Other People's Photography las fotos de los demás nos acercamos a un modelo de ciudad es un espacio en el que estamos sobreexpuestos a la mirada del otro y nosotros también miramos a los demás bueno pues este es un proyecto muy sencillo que se aprovecha de las nuevas tecnologías para que la gente pues saque su propio patrimonio y genere una experiencia en código abierto y yo creo que vamos a ver cada vez más experiencias en esta línea y pues yo creo que muchas de los cuales fracasarán o la gente no reaccionará como esperamos pero lo que no podemos hacer es pretender que la gente participe de la misma manera con la que la hemos invitado a participar hasta ahora con experiencias que se agotan en sí mismas o que el museo debe seguir siendo un espacio gestionado por expertos y expertas con todos mis respetos para ellos pero yo como usuario reclamo mi parcela de capacidad de interactuar no ya con los resultados hechos sino con el proceso que es algo muy distinto la riqueza que puede tener esta interacción en el proceso creativo en el proceso museístico con el proceso de museización es inmensa y no la hemos explorado y yo desde aquí modestamente quisiera transmitir un sentido radicalmente optimista y uso radicalmente en el sentido de raíz y dar la raíz del problema radicalmente optimista en el sentido de que se pueden propiciar dinámicas que rompan con estas visiones anquilosadas de esta manera y enlazando con la pregunta anterior creo que se nos ofrece una autopista para mantener vivos los museos si bueno de acuerdo que es un campo muy poco explorado dentro de los estudios urbanos y en materia de analizar como las personas viven y usan los entornos diseñados o rediseñados hay algunas corrientes investigativas basadas en la observación del uso de esos espacios en tiempo real con registros de lo que la gente está haciendo observaciones prolongadas en el tiempo y a partir de ahí sacar algunas conclusiones para entender por qué la gente usa unos espacios de una manera porque frecuenta más ciertas zonas de una plaza porque circula más por X aceras a pesar de que la señalización invita a otra cosa etcétera a partir de esta observación desde los estudios urbanos se descubren esas variables cualitativas que nos permiten entender por qué las personas usan los espacios de ciertas maneras y trayendo y recuperando lo que comentaba antes cuál es el problema de los resultados de estos estudios es que si hablamos por ejemplo de una plaza de un parque de un espacio público también está condicionado por un modelo de gestión y por unas normativas urbanísticas que regulan el uso de esos espacios y cuando estos estudios se los usa para retroalimentar soluciones de diseño no suelen tener en cuenta esa variable del modelo de gestión y aquello que condiciona desde la gestión desde la normativa urbanística y desde la vigilancia por vía policial que ciertos usuarios puedan tener usufructo o no de esas zonas regeneradas entonces trasladando este dilema al ámbito del museo también hay muchos estudios basados en la observación respecto al comportamiento de los visitantes en los museos y su interacción con las exposiciones justamente para mejorar el flujo peatonal en las visitas la distribución de las muestras para mejorar la interacción del usuario y el usuario con la exhibición etcétera pero son estudios de corte mayoritariamente cuantitativo entonces creo que podríamos pensar en introducir una variable cualitativa etnográfica por qué no para entender otros motivos que no están explicados por estos estudios basados en estadísticas y observaciones muy rigurosas de conteo tiempos y sitios específicos que la gente observaciones que hacen el recorrido el seguimiento de los visitantes por la muestra y a partir de ahí hacen como una estadística un promedio para entender por qué la gente se para más tiempo frente a cierta vitrina no otra etcétera entonces creo que a lo mejor podríamos pensar en complementar estos estudios con enfoques más cualitativos porque podríamos llegar a otras conclusiones pero al igual que en el caso de los estudios urbanos no podemos dejar de lado estar atentos a cuál es el modelo de gestión del museo porque finalmente eso será determinante para incorporar esos resultados a mejorar su gestión o no Bueno precisamente de gestión nos pregunta de gestión o o o de qué implica todo esto a nivel de la organización del museo lo que todo esto implica a nivel de organización del museo Antonio Laporte precisamente nos dice no sé si vosotros tenéis una solución para esto pero bueno Tony hace la pregunta del millón que es los cambios que proponéis para que el museo sea algo vivo ¿qué cambios implican en los equipos los perfiles profesionales y qué cambios implican en los mujeres en los modelos de gobernanza al decir que tenemos que cambiar los modelos de gobernanza y de gestión ¿qué significa? ¿tenéis vosotros podéis hacer alguna aportación al respecto? el primer asunto es darle la razón evidentemente porque veníamos de un modelo de gobierno que no de gobernanza y veníamos de un modelo de gestión especializada cuando en realidad lo que proponemos es un cruce de saberes y experiencias y por lo tanto eso no solo significa cambiar los equipos de los museos sino probablemente cambiar también la ubicación de la cultura dentro de los ayuntamientos pero eso es un menor en sí mismo y gordo claro si nos fijamos un poco las dotaciones presupuestarias la distribución de las competencias es que no hay ni que hacer un mapa de calor de los que decías tú vemos que son cuatro gatos pero sí tenemos un modelo que más o menos funciona pero es un modelo heredado y los retos del siglo XXI son mayúsculos y si queréis podemos seguir tirando pero yo creo que vale la pena si nos lo podemos permitir a modo de denuncia o de propuesta o de sugerencia vale la pena menearlo un poco y proponer cambios en los equipos mayor disponibilidad del intercambio de saberes capacidad de transferencias tecnológicas vínculos entre museos y otros tipos de equipamientos para trabajar en red ya no trabajar en red entre museos sino entre museo-colegio museo-biblioteca museo etcétera etcétera y evidentemente el tema de la gobernanza también es un es un gran tema porque gobernanza no es consultar gobernanza no es comunicar no es hacer una campaña de branding por favor es creer que como experto tienes una opinión cualificada y eres un testimonio de referencia y punto y a partir de aquí surge un diálogo fructífero y emocionante entre distintos actores siempre en los artículos que leemos en inglés los stakeholders donde tenemos grupos de presión asociaciones de vecinos otros equipamientos con distintas voces y votos que sirven para generar estas imágenes que se deben cruzar por lo tanto es preciso que desde la dirección hasta los equipos de apoyo dentro del museo se comparta esta hoja de ruta desde el museo municipal o la diputación y las entidades que dan el apoyo económico pero también el de inspiración intelectual informativo etcétera etcétera y que compartan esta hoja de ruta y eso claro tendría que ser bueno se está negociando pero aún no tenemos un objetivo de desarrollo sostenible y social íntegramente para la cultura deberíamos tenerlo y eso facilitaría mucho todas estas posibilidades y pues Tony sigue y comenta pues Tony Laporte me refiero tal vez haya que pasar de un museo menos productor a un museo más escuchador todo suma yo puedo producir y escuchar escuchar escucho y mientras escucho produzco y hago sinergias y la sinergia es una palabra muy interesante que plantea esta diversidad que encaja y genera un valor añadido tenemos también un comentario pregunta que me parece que tal vez Gabriela pueda añadir algo luego si acaso aunque nos llegue alguno más por zoom os cederé la palabra aquí a la sala para ver si los que estáis aquí también tenéis algo que decir pero bueno que estaba relacionado es de María Ocaña del Museo Arqueológico de la Esquerra de Roda de Ter que nos hace el siguiente comentario en lo que respecta a la antropología de la arquitectura y todo el proceso de materialización quisiera recordar que muchos museos ocupan espacios patrimoniales en sí mismos en nuestro caso el Museo Arqueológico de la Esquerra era pues un antiguo cuartel de la Guardia Civil y supongo que eso también tiene una lectura en la voluntad de ubicar un museo para la sociedad un consenso social como decía Gabriela y añade la memoria y las percepciones del espacio supongo que pueden estar muy influenciadas por este pasado del edificio Sí, claramente es decir el tema de los entornos construidos y por lo tanto del museo implica tener a toda esa complejidad que intenté un poco resumir en la presentación es decir el museo está compuesto de todas esas interacciones de la evolución histórica de la edificación de la evolución histórica del terreno donde se utiliza de los consensos que hubieron detrás del rediseño o la recuperación de esa edificación del modelo de gestión de las prácticas que realizan los usuarios dentro de las memorias que hay detrás o que las personas establecen con ese entorno etcétera es decir el museo sería como un cúmulo ese cúmulo de interacciones y para entenderlo pues habría que hacer un proceso investigativo detallado de todo ello que es digamos es un reto investigativo importante pero por qué no pensar que podría contribuir a repensar justamente el museo como institución Gracias Muy bien Pues hemos terminado las preguntas que teníamos por Zoom por ahora os toca a vosotras no sé si alguna de vosotras pues tiene algún comentario reflexión alguna pregunta Si nos presentamos Hola me llamo Ruth vengo de Mataró somos de Forum Maresma trabajamos en distintos museos locales de la comarca del Maresma y la primera respuesta sobre lo que no sabíais nosotros lo llamamos el puente bueno mi pregunta es que en momentos así de reflexión todo queda súper bonito pero luego el problema es cómo lo implementamos porque siempre queda esa sensación de ah que bien aquí y las ideas que surgen de aquí pero luego te encuentras por ejemplo con la red de museos locales en la que evidentemente los museos dependen de una administración y aparte de depender de esa administración los museos tienen sus directores o directoras y mi pregunta es esto que proponéis y evidentemente pues los especialistas sois vosotros pero cómo se propone luego sea para que el consistorio el ayuntamiento el director directora os haga caso tenemos muchos museos que son muy del siglo pasado incluido museos cuya museografía no ha cambiado desde los años 80 y 90 que desde que arrancaron estos museos con muy buena intención por parte de la gente que arrancó los museos locales velando porque no se perdiera la memoria pero tenemos museos que están o en edificios antiguos con sus pros y sus contras pero sobre todo cómo os podríais hacer escuchar por parte de los consistorios en este caso que son quienes en última instancia pues son políticos que pasan cada cuatro años o cada 40 también pero en cualquier caso y concejales y concejalas de cultura que te escuchen y que entiendan lo que representan estos espacios entonces cómo podéis abrirnos este mundo adelante bueno es una buena pregunta que nosotros mismos nos hemos hecho muchas veces como he dicho antes yo dirijo el observatorio de la urbanización de la universidad autónoma nosotros no hacemos los proyectos llamados competitivos que son proyectos entre universidades o el ministerio de ocupación sino que hacemos proyectos con bienes del territorio para entes del territorio y por otro lado tuvimos que diseñar una estrategia comunicativa precisamente sobre lo que tú planteas cómo llevarlo a la práctica pues conseguir que te escuchen pues en primer lugar ser tremendamente seductores hay que plantear la información de una forma atractiva sobre todo subrayando las posibilidades de cambio y los réditos a todos los niveles sociales culturales incluso también económicos dos escoger una buena prueba piloto lo peor que le puede pasar a una buena idea es que se materialice a partir de una prueba piloto que no esté a la altura porque entonces fracasará y la idea acabará en la papelera en la papelera de la historia si queréis decirlo así incluso con una buena prueba prueba piloto incluso una idea que no es excelente puede tener un buen recorrido elegir bien la prueba piloto el museo en el que se pondrá en práctica es de una importancia capital por lo tanto el museo local pues podría ser que pudiera ser una prueba piloto sería interesante plantear esa primera jugada porque entonces los políticos los técnicos lo verán de una forma muy distinta y luego con el esfuerzo que yo he hecho hoy para plantear temas muy distintos a la hora de explicarlo hay que ser muy sintético y hay que separar hay que practicar una cierta anatomía del discurso para separar aspectos y que se entienda todo bien y como traduzco todo esto de una forma fácil clara y que se entienda pues os pondré un ejemplo muy extremo nosotros desde el observatorio propusimos un proyecto patrimonial para convertir la autovía de Casteldefels la C31 en nuestra ruta 66 más extremo que eso no se puede tenemos incluso el programa ejecutivo y lo primero que hicimos fue un ejercicio para demostrar cuáles son los patrimonios de la vida cotidiana de que ya disponemos desde la memoria de los campings pasando por lo que representa la memoria de la motorización SEAT 600 mediante hay un montón de contenidos culturales compartidos por toda la región metropolitana de Barcelona que se condensan en este corredor viario y yo le veo todo el sentido que probablemente con un sponsor adecuado podríamos hablar de un proceso de patrimonialización de esa vía se entiende la idea no es nada nuevo hay países de Europa que han hecho lo mismo la A42 en Alemania ya es una vía patrimonial que me permite una reflexión sobre el pasado industrial de la región del RUR lo primero que hicimos nosotros fue proponer una prueba piloto de esto que además ¿a qué no sabéis por dónde empezaba? pues empezaba pidiendo a la gente fotografías de sus familias amigos sus cuñados aquel que no se aguanta en la mesa de navidad de cuando iban de camping es decir reconstruimos la memoria a partir de las memorias fragmentadas del territorio y dábamos voz a un substrato latente que existía pero que no hemos sabido ver y me ha gustado mucho lo que decías antes de la capacidad de los museos de visibilizar esas memorias muchas veces la materia prima de un buen museo museístico público y cultural según lo que hemos hablado ya la tenemos basta con mirarla y acabo porque no quiero abusar de mi turno de palabra pero insisto es un muy buen momento porque no hay no hay momento como el ahora en ningún momento de nuestra historia hemos tenido tanto interés por el patrimonio no sé si lo habéis visto de ir a cortaros el pelo en una de estas peluquerías pues hipsters de modernos que hay un chico con barba y resulta que hay una bicicleta antigua en la entrada y que pinta una bicicleta antigua en una peluquería y vemos imágenes en blanco y negro del barrio como era antes y pensamos en lo que David Lovental explicaba en su libro magnífico en 1985 el pasado es un país extraño todo esto está sucediendo vivimos en una cultura vintage en su libro David Lovental empieza una lista con una lista de todos los objetos antiguos y viejos recetas de la abuela ropa vieja rivalvas de canciones películas antiguas porque además la esperanza de vida no para de ascender en las sociedades europeas por lo tanto cada vez vamos a hacernos más viejos estaremos vivos hasta los 100 años o eso dicen es decir que el revival no se detiene es un muy buen momento para trabajar temas de patrimonio pero hay que hacerlo de una forma distinta alternativa ha sido una explicación un poco larga pero creo que la pregunta lo merecía hablabas de historia del patrimonio cosa que está muy bien para los que llevamos viviendo toda la vida pues en la misma ciudad del mismo pueblo pero yo creo que uno de los problemas para llegar a los museos locales es no solo llegar a la población del centro de la ciudad o los colegios cercanos sino a todo el mundo y cada vez tenemos visitas o estudiantes lo vemos mucho con los colegios cada vez más disgregados con culturas muy distintas entonces ¿cómo hacemos que el museo que suele estar situado en el centro que no son tan dados a venir a los museos la gente de las afueras porque no los sienten como suyos? aquí tengo dos ejemplos a modo de respuesta cuando hacemos el plan de estrategia de Corvera de Llobregat por ejemplo que es un municipio con muchas urbanizaciones dispersas la alcaldesa nos dijo que su proyecto estrella era hacer una biblioteca y nosotros aconsejamos que la biblioteca estuviera al lado de la gasolinera y no en la rambla del pueblo y eso no es casualidad porque nos dimos cuenta de que los jóvenes de Cordera como los de cualquier urbanización dispersa se mueven en motocicleta porque no hay transporte público y las distancias son largas para ir caminando y aparte del instituto nosotros descubrimos pues ¿dónde creéis que se encuentran los jóvenes de Corvera en la gasolinera? porque tarde o temprano van a tener que pasar con su motocicleta pues ya que estás allí pues te compras la cervecita para hacer el botellón detrás de la gasolinera pero vamos que tener una mirada atenta a cómo cambian las sociedades nos da pistas sobre cómo actuar y en ese sentido igual que tú proponías respecto a la acción de los museos pasa ahora también en general en muchas otras vertientes de la acción pública yo antes hablaba de espacio público porque me interesaba señalar la capacidad del museo como potencial espacio público colectivo sobre toda la escala de barrio que tú proponías los espacios públicos tradicionales sólo han mostrado la imagen de referencia de una parte de la población han dejado de lado por ejemplo el discurso de género incluso hoy seguimos refiriéndonos a la población autóctona hay un proyecto muy bonito que yo antes tenía muchas ganas de explicar que era que no acompaña nada porque los autores del proyecto se dieron cuenta de que trabajaban en un barrio con un gran alto de contenido de inmigración de otros países hasta 22 nacionalidades y que hicieron pues usaron elementos icónicos de las culturas de estas comunidades a la hora de diseñar el espacio público un espacio público extraño para nosotros muy poco ortodoxo y muy inesperado pero que genera una respuesta porque te diriges a personas que normalmente y de forma insistente son invisibilizadas invisibilizadas por el urbanismo pues si esto se ha podido hacer en el espacio público se puede hacer algo parecido desde el punto de vista de la acción patrimonial y de la concepción museística ¿tú tienes alguna idea Gabriela? desde la perspectiva del urbanismo ojo que no soy experta en museos de hecho acepté la invitación porque nos explicaron que el objetivo era tener expertos de otros campos de conocimiento para aportar otra perspectiva o sea mi campo es la antropología y el urbanismo y desde este campo que he tenido la oportunidad más de investigar en profundidad estoy convencida que el principal bloqueo para tener otras soluciones urbanísticas es el modelo de gestión y en el caso de los museos me imagino que el problema debe ser similar y por lo que comentas pues seguramente hay un bloqueo importante en ese ámbito también sin embargo que es lo que siempre me gusta decir cuando llegamos a este punto es que bueno hay un bloqueo en el modelo de gestión pero eso no quiere decir que no podamos tener listas las soluciones los planes las investigaciones ya concretadas y resueltas para cuando exista una apertura en ese modelo de gestión para ejecutarlas siendo optimistas por supuesto que habría que hacer un cambio radical en los modelos de gestión que rigen las instituciones en la actualidad pero el camino investigativo es el que nos quedaría y no es un camino que se hace de la noche a la mañana sino que es un trabajo yo creo urgente y necesario para cualquier gestión pública que de hecho en el ámbito de la gestión urbana se acude poco a la investigación porque los tiempos son siempre para ayer son siempre plazos digamos muy apurados y no tienen tiempo de investigar en el campo del urbanismo es bastante útil o sería bastante útil hacer investigaciones a largo plazo que nos permitan entender cómo cambia la dimensión social de los espacios cuál es el impacto de esos proyectos urbanísticos en las personas y tener un seguimiento detallado y prolongado en el tiempo de esa dimensión social y lo único que te puedo contestar es que en el ámbito de los museos sería la misma recomendación es decir ejecutar procesos investigativos en el sentido de poner en evidencia todas estas dimensiones de la memoria que suelen ser digamos que no interesa poner en valor según qué plan urbanístico y hacer investigaciones exhaustivas en profundidad de qué piensa la gente respecto a las instituciones museísticas cómo se vincula con ellas no solamente desde dentro sino también cuál es el impacto que ha tenido ese centro en el barrio o en la ciudad donde se ha construido y bueno tampoco es una tarea fácil lo de la investigación pero creo que es mucho más accesible y desde ahí se pueden proponer digamos muchas cosas que pueden quedar de momento en el cajón hasta que el modelo de gestión digamos tenga la apertura para incorporarlas y ejecutarlas es lo que te podría decir ¿Quién más ha pedido la palabra? ¿No? Si me permite has hablado de otras dimensiones de la memoria si me permite has hablado de otras dimensiones de la memoria a lo largo de vuestras presentaciones los dos habéis hablado de patrimonios olvidados patrimonios ocultos microhistorias patrimonios emergentes patrimonios ordinadores memorias memorias en general consideráis que para luchar contra otros conceptos que habéis repetido en la ciudad hostil la necesidad de humanizar la ciudad el urbanismo mercantilizado que hace que hace las ciudades poco vivibles etcétera ¿Creéis que es importante que los museos o que los equipos equipamientos patrimoniales fortalecemos otros relatos otras narrativas sobre la memoria en la línea de mejorar estos entornos hostiles o en este proceso de humanización de la ciudad y si creéis que debemos hacerlo ¿Creéis que no lo estamos haciendo? ¿Quieres empezar tú? Bueno A ver el tema de la memoria es la topografía simbólica que es intangible digamos que es difícil de registrar y de identificar desde nuestra perspectiva es vital para entender la ciudad porque es la esencia de la ciudad digamos que sería esa morfología social con la que convive con un entorno construido y es el que le da sentido por eso no es posible entenderlo uno sin lo otro y ese es el problema de cuando hay modificaciones urbanísticas en los entornos el problema no es que sea la modificación del entorno es que está modificando esa topografía simbólica y esa morfología social que convivía con el entorno anterior y por tanto también se altera y se modifica y en este proceso de urbanización al que asistimos en la actualidad que es una maquinaria urbanística que va con prisa y sin pausa derribando y reconstruyendo zonas apetecibles para el mercado sin importar lo que se destruya sobre la marcha por supuesto que quedan enterradas varias memorias que configuran este mapa simbólico y creo que el museo podría tener el rol de recuperarlas ponerlas en valor y darles visibilidad yo creo que varios museos lo están haciendo están trabajando en ese sentido como decía no es mi línea de investigación el tema de los museos pero como usuaria he podrido constatar que algunos museos están digamos haciendo exhibiciones que van que contribuyen al debate de la bueno de todo el proceso de decolonización de los museos de recuperar las memorias olvidadas etcétera etcétera y que por tanto están interesados en poner en valor esas otras memorias esos otros patrimonios que suelen quedar olvidados o que son directamente sepultados y exiliados al olvido por las transformaciones urbanísticas sí muy de acuerdo y la respuesta es rotundamente sí porque hemos de partir de la base de que la idea de la ciudad hostil abans no teníamos tiempo de explicarlo era una intervención más breve pero incorpora muchos aspectos también todo este aspecto hemos olvidado que la idea de la ciudad hostil incorpora también este aspecto la mercantilización del urbanismo del copy-paste ¿por qué? eso no nos interesa hemos hecho referencia muchas veces hablando de esta idea de la banalización un urbanismo banalizado porque se repite de la misma forma en todas partes podríamos ir juntos a visitar frentes marítimos de Europa y veríamos que en Ápoles Génova Ambers Rotterdam Liverpool Londres Bilbao Lisboa y Barcelona que son ciudades muy diferentes pero encontraríamos un programa igual un mismo tipo de espacio en el frente marítimo porque los frente marítimos ya no son industrialmente productivos ahora son lugares de ocio y asistimos por lo tanto a cómo cada vez más espacios urbanos se moldean a partir de esta lógica global claro ¿y esto por qué nos interesa desde el punto de vista de la discusión actual? pues porque la urbanalización lo que hace es dar mucha más voz a unas imágenes es decir las hace hipervisibles y oculta otras y estas imágenes que se ocultan que son invisibles a pesar de que existan pasan inadvertidas y por lo tanto todos los procesos que dependen de la urbanalización la gentrificación la turistificación cuando subrayan y juegan este proceso de invisibilización concreta de las memorias si hay un equipo que pueda luchar con esto que pueda plantear un discurso efectivo potente real pero además no solo teórico sino aplicado a los museos porque como lugares que gestionan la memoria pueden plantearse cuáles son las memorias que se deben gestionar y regalarse esta especie de memorias a la carta repetidas ad nauseum que es lo que uno se encuentra en todas partes y es cierto que si vas a Liverpool el museo del frente marítimo es el museo de los Beatles y si vas al de Barcelona pues es el museo histórico de Cataluña pero hay dos museos en el frente marítimo para mí no está muy lejos esa evolución de la ciudad mercantilizada de este proceso de manipulación y de amputación de la memoria del lugar es como si recordáis el ecualizador antes de Spotify el ecualizador permite ecualizar el sonido de una melodía y subir graves y agudos es como si hubiéramos creado un sistema que hay graves que ya no hemos y algunos agudos que tampoco y hemos recortado mucho el espectro que llegamos a escuchar y con esto termino el museo es una herramienta privilegiada para dar voz a los sitios y que esas voces se oigan sin ecualizar muy bien una idea muy importante nos queda pues para una última pregunta tenemos tiempo si os animáis si tengo micro vale pues yo quería hacer no sé si es una pregunta o una reflexión habéis hablado mucho de la humanización de las ciudades y quería preguntar también por el impacto más allá del colectivo a nivel individual de los espacios construidos a nivel individual se ha hablado también de psicogeografía el impacto de los espacios en las emociones a nivel psicológico el impacto que tienen nosotros tanto los espacios de memoria y cómo pensáis que se deben planificar estas ciudades estos espacios porque a nivel individual también saquen la parte más humanizadora de nosotros y contribuir también a ese proceso de humanización de las ciudades muy brevemente y paso la palabra nos hemos acostumbrado a vivir en ciudades que son como una secuencia de burbujas de centros autorreferenciales vamos a una burbuja desarrollamos una actividad luego pues otra y los espacios entre estas burbujas están resueltos por tiempos de movilidad que antes eran tiempos muertos ahora ya no porque la tecnología digital es una tecnología que llena constantemente y el tiempo muerto acabado recemosles un requiem ya no tenemos es una de las auténticas revoluciones que estamos vestidos he mostrado imágenes de películas en mi intervención y si recordáis el cine del siglo XX siempre hay un personaje con un tiempo muerto y se dedica a fumar hablar o a esperar y eso se acabó el teléfono móvil de golpe y porrazo resuelve todo esto el museo tradicionalmente era una de estas burbujas era un espacio un recipiente un contenedor fijaos en las palabras que usamos o que usáis los técnicos un contenedor con eso habría que romper son palabras muy bonitas muy interesantes como la transición como la interacción como la fluidez y por eso a mí me parece muy interesante que si yo aplico esas cuatro últimas palabras que he dicho yo tengo una burbuja que es el museo y otra que es el espacio público de modo que puedo tener el museo como una máquina que genere un nuevo tipo de espacio público y yo creo que eso es un reto estupendo precioso bueno yo en relación a tu pregunta diría que desde la perspectiva que he intentado compartir un poco la lógica sería a la inversa es cierto que el entorno construido influye en la conducta de grupos humanos de colectivos humanos pero entendemos al contrario el entorno construido vendría a ser la materialización de esa interacción social por eso decía que no se puede entender lo social sin lo morfológico y viceversa pero eso desde esta perspectiva la ciudad lo material lo morfológico es el producto de esas interacciones sociales es la espacialización misma de lo social y queda mucho trabajo por hacer para avanzar hacia perspectivas que entiendan que para intervenir sobre lo construido hay que poner en valor esa serie de interacciones sociales que lo constituyen y esa es una tarea muy compleja que cuesta mucho de entender y que desde la perspectiva de la antropología de la arquitectura que les he compartido un poco sería la apuesta a repensar los entornos que habitamos eso como indisociable de la dimensión habitada del espacio como producto mismo de esa dimensión habitada y a partir de allí pues avanzar hacia líneas de investigación o repensar soluciones urbanísticas o repensar el museo como institución que apuesten a poner en valor esa dimensión habitada del espacio y a partir de ahí entenderla como materia prima para entonces repensar en soluciones alternativas Bueno, muy bien creo que hemos llegado ya al tiempo límite de esta mesa redonda a menos que haya alguien que tenga algo por añadir muy brevemente y si no es el caso lo damos por acabado muchas gracias a la organización a Gabriela y a Francesc por este esfuerzo y por sus ideas sabemos que no tenéis recetas definitivas ni claras ni siquiera nosotros a menudo las tenemos pero es reconfortante escuchar vuestras visiones y lo que pueden aportar a nuestro trabajo hasta la próxima ¡Gracias!